Tercera vez que grabo este video Acá VLOG Esta es la presentación Aunque ya grabamos un montón Pero no sabemos muy bien para qué es este video Puede ser como para mi convención Casi Visitarla con sus flores No puedo decirte Lo puedo decirte Pero no puedo decirte Es muy raro De mi su nombre Pero hoy Los de mi familia Solo queda Miren mi oletín Te miento no Te miento no Te miento Te miento Te miento Te miento Te miento ¡Lol! Cuando te das pruebas, no sé qué día, el 22 del 8. ¿Pero quién lo registra? Mil. En su libreta Milito. Y ahí anotan todas las evaluaciones. Mirá, querés ver, mirá, explica el tipo de oro. Acabo de la mina. Bueno, hizo estar de vuelta acá en el tipo. Se fue en Zoya. Bueno, te vas a estudiar matemática. Súper complicado. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No, pará. No, pará. Pará, no, pará. Pará el rápido. No, no, pará. Pará, que no va a restaurar. Los videos se acaban de ver. Sí, sí. ¡Vamos, Nico! No. ¿En serio lo vi? Ay, lo amo. Bueno, dale. Ey, ¿quién habló? Listo, Nico. A nuestro país van a ver un diario muy conocido en La Montaña, que es un diario progresista, de izquierda. Sí, sí. De primer día, un día, un día. No, pará, que no. No, pará de esta. Sí, sí. Ni casi tiran la planta. Vale, salta. ¡Quimi, quimi, quimi! Ay, me agana. Me ganó. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla dolor, que lo cumpla feliz Cumple de dolor Dale 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 Dale, abrilo Que es ella, que es ella Que es ella, no se ve la ropa No Basta tapis Ese uno esta llorando de consalada ¿Qué le pasa con tal miedo de qué? Tengo miedo de qué, porque por verdad yo no tomé No tomó, no tomó No tomó No tomé Pero tengo miedo de que me haya puesto Espera, espera Estamos en la historia Supuestamente era Nos dejó hacer lo grupal ¿Te gusta la outfit? ¿Te pides? ¿Te pides? Hola Hola ¿Nos paramos? ¿Nos preparamos? ¿Nos preparamos? ¿Nos preparamos? ¿Nos estamos siendo preparados? En mi casa ¿Nos preparamos? ¿Puedo hacer rinjati? ¡Rinjati! 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 Disculpe oficial pero no pienso frenar a 200 la mecha me tienen que batizar con la pistola y con mi coqueta un par de cañas hoy te suena la trompeta le puse a mi perra la pipeta no no y La playa es la creación de las personas Bueno, la hija es la seria criatita de hoy Y ya se equivocaron en el look de la imagen No, así que bueno, trataremos de estar todos los adores de hologramas ¡Hasta pronto! Bueno y así quedó, la verdad, este atleta está súper listo No, no, intento con el resultado ¡Vlog! ¡Vlog! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saca, Nejo! ¡Toca, Bruy! ¡Toca, Lucas! ¡Toca, Natalia! ¡Toca! Bueno, pará Estaba viendo violonitas Mientras que Me paraba Me había unas uñitas que se me salieron ¡Woo! 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 Estábamos haciendo trabajos de Excel Tendríamos como 5 trabajos sin hacer Natalia, Natalia perdió el pendrive Tuvimos que hacer todo el trabajo otra vez Nosotras lo habíamos ayudada Si, como que hubo unas 6 clases que nos colegamos ¡Woo! 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 ¡Fusión! ¡Woo! 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 ¿Cómo que no está Mari? ¿Cómo que no está Mari? ¡No siento nada! Bueno, vlog, estamos en la casa de Mili, venimos a dormir, bueno, venimos a dormir, a la casa de Mili, estamos bailando y vamos a hacer karaoke, bueno, comimos pizza y en un rato viene Nati, íbamos a ver una peli, pero no la conseguimos. Saluden. Ay, duele el mechón. Basta. No, 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 no. Es que no venía más en el pote, no es mi culpa. Vale, no importa. Esa es la frutillota. Grande como tu culo. Bueno, autodecisión, Nati todavía no llegó, está viniendo. ¿Vas a venir? Está viniendo. ¿Le guardaron? ¡Más rápido, tú más rápido! Bueno Nati, perdón. Lo vas a ver cuando sale el vlog. ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Porque no puedo! ¡Cantus! La mochila. ¡Dale Nati! ¡El caramelo! ¡La taza! ¡La taza! ¡La taza! La taza! La taza! ¡La taza! ¡La taza! ¡La taza! ¡El caramelo! Era obvio, era obvio. Ya había una persona. ¡Sí! Que en la campera. Sí, ya tenía una. ¿Por qué? Estas cosas... ...pueden meditar. ¿Qué opinas? No, la verdad es una pelotuda total. Allá quedó. Estamos... ...en informática. Estamos haciendo Excel. No pueden creer que la oficina va a trabajar como primera vez en su vida. Nunca las le van a estar haciendo nada. Vamos a grabar esto. Nos está contando cómo se le sale el útero de la cachufleta a la perra. Le sacó una perra. La perra estaba muriendo, se le salió el útero y él le sacó una foto. ¡Hacelo! Tenemos un código. ¡Pero hace la voz! Tenemos un código rojo. Vamos a acercar a Karen. ¿Se pueden dar un beso? ¿Cuántos días? Recientos. 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 De ahora en adelante me voy a pasar de naturales. Por favor, ¿qué querés decir? Para venir en el cielo. ¡Vamos! ¡Ay, qué se ve! Luego va a tirar un tímido. Nosotros vamos a entrar en un keynote. Ocho. Siete. Seis. San looking. Bueno, estoy horrible Hoy es miércoles Estamos en el contraturno Tenemos, nos juntamos a comer Mostacita Y tenemos que hacer un trabajo Bueno, Nati Tiene un cupón de 5 mil pesos O sea, no gastamos nada 4.500 por 3 hamburguesas Y pagamos 1.500 cada una Una genialidad, chicos Miren lo que es esto Blog Me está haciendo la frase Y estamos escuchando Casi ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Vas? ¡Feliz cumpleaños! pues ya nos bajamos bueno, me hice el harito mentira pa, ma pa, ma pa, ma me dejan hacer el harito por favor me pico la nariz regalo de 16 bueno, ya estamos en el bote de comida después de 8000 millones de años Osea era mas corto y grosor a la pesta Nosotros vamos a comer en Subway Allá están Ahí Yo como una plaga Mira lo que estabas queriendo Un wey Y Sammy tiene que ser acá también Un wey, pero también Hola 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 ¿Insertá la foto del minodoro en el que está llegando a la otra época? No, no Esa casi la foto Sí, era un... Es barcoso Era un tsunami Y vi los baños de los cines Nunca más Tengo como 3.000 pesos en la mochila Tres copas Estamos yendo al cine a ver la mocha ¿Quién es? ¿Vinimos al cine? No a ver la película, venimos al baño nomás Claro, venimos al cine del baño Hola 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 Tengo que pasarlo a todos A ver Yo me pongo a punto Casi Marcos, ¿Por qué haces esto? Hola Soy Mati No, no Apague y seguimos Te juro ¿Y si ganamos? No Has chupado La noche más larga Una noche para disfrutar Se cayó en el mundo Todos los deseos se convierten en realidad ¡No! ¡Tiene dos mamitas! ¿Low? Sí, mi cara de batalla Bueno, terminamos de ver a la monja A mí me gustó Yo estuve miedo toda la película Cada vez que había un mínimo ruido Yo saltaba Y ahora estamos durmiendo con Renna Renna, ¿estás para que te vea algún flash de atrás? ¡Hala, me mataste! La película Muy buena ¿Viste? 10 puntos Me asusté Pero Me dormí también Acá Parece que estoy traficando por el sol ¡No! Bueno, le voy a preguntar a Vigie ¿Cuál es su cuerpo favorito para un hombre? ¿Cuál es tu cuerpo favorito? ¿Cuál es tu cuerpo favorito? ¡Escríbete! ¡Escríbete! Que los cumplas a mí, te amamos, que los cumplas feliz, belleza única para tu salud. No, 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 no. No tengo idea, tiene queso acá y tiene salsa picante, un huevo y bueno, es begui. ¿Vos qué te pediste? La begui con queso, lechuga, tomate, cebolla y pepinillo. ¿O qué acá? Lo mismo pero con carne. ¿Vos? Lo mismo. La mía tiene cheddar y bacon. Yo me pedí una bocla joma con... No, 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 no. Pregunta 3 Bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final. Ali, ¿sabías que nosotras tenemos un vlog en YouTube? ¿Puedes saludar para el vlog? Tienes que decir un saludo a JDC ¿Qué es JDC? Nosotras, JDC ¿Por qué es JDC? No, se lo escribimos a nadie en ese grado No, no, pero no es ninguna Ninguna nada Un saludo a JDC Gracias Vlog, hoy estamos con integrantes nuevas Ailo y More Vamos a subir una escalera secreta Vamos, chicos La concha de mi hermana Una puerta trabada con una reja Bueno, terminamos de decorar el grabo de Corvo Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del... Estamos mirando ¡Vamos! 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 Siempre le hacían lo mismo Ya terminamos de ver perdida boca Salió uno a uno Estamos... Pranchándonos el pelo ya ¡Vamos! Bueno, a Lili le tocó a este chabón que es un amigo de Ramiro, le vamos a contestar, uy, para, unas ibanas de... No, ese vale, a mi le tocó una que no lo va a ver en su vida. ¿Cuál le respondieron? ¡Juanquiro! Es que va a ser 10 horas la tuya. ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Para! ¡Para! ¡Ven! ¡Denico! ¡Ven, Nico! ¡Ven! ¡Ven a tu asura! ¡Ven! Ailín encontró amigas ¡Ay, Lu! ¡Saluda! ¡Encontraste amigas! ¡Sí! Quiero que vean cómo quedó la decoración La mesa Se cambia esto Y grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día ¡Ahí! 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 que lo cumplas Samira que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz la puta que te parió tu cara era la puta que te parió feliz que lo cumpla canta hermoso no 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 Estamos en el día de la primavera Nuestro color es el azul ¿Qué más? ¿Limón? 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 ¡Hola! 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 Bueno, nos estamos lookeando A ver Tiene un poquito de color al culo Ella no tiene nada No me tiras ¿Tiene las zapatillas? Dolores tiene buzo, pero... Está en el aulita Ayru, Mili Está haciendo una trencita con un hilito rosa No sé, una pala, una vela, no lo sé So cute Vamos, vete ¡Hu-hu! . No 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 el hueso Me gusta mucho el lindar, estamos un tipo matada Acaba el padre, tiene un par de fiesta encima, un tío borracho se lo usa Se cruzó la barra, echaron el camino, no sé bien qué pasó Pero bueno, un montón, un montón Un 6, bueno, buenos aplausos La bandera rosa estuvo muy simpática, bailó muy bien, le puso alegría, buena onda La espuma, pero muy bien Un 8 Coincido con Laura, bailaron muy bien, acompañaron muy bien los chicos Coincido también con el tema del espumista Pero bueno, eh... Un 9 Bueno, malo, negativo, medio matute esta bandera Desastre, pobre Pero bueno Bueno, eh... me gustó mucho, hay un tema con la cervical, no sé qué decirlo Pero bueno, me gustó, me hizo recordar a la espuma Arriba, señora Un 6 ¡Elador que básicamente podrían Processo de la gura Les salientes ya se levantaban y las dos Los Nichotos, ayudaban muy bien los cont gobiernos Vacas Los Nichotos en radar зал mantendrían a su Disco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El año que viene! ¡Miradio! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Flo! ¡Sácatela! ¡Uno! ¡Pah! ¡Vale! ¡A ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz心��! Vengi! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Ja, ja! break, estamos comiendo brownie de mi después vamos a volar correcto ahora si vamos bien ah, somos Lacho en serio está loco Lacho muy bien, lo cae, lo cae, lleva un calado ya está, vamos, vamos ¡Vale, Luka! no, hacemos un deserpante hacemos un deserpante 3, 2, 1, va ahí está, vamos, vuelta vamos, ahora se hace la quinta, vale 4, 2, 1, va 4, 2, 1, va 3, 2, 1, va ¡Alguien! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Los pies pico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Siga, siga! ¡Paren! ¡No tiene talento acá! ¡Paren! ¡Siga, siga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Nos partimos! ¡No, no! ¡No están en los ojos! ¡Ey! ¡Basta! ¡Esto es esto! Para compartir y para hacer un buen momento No lo olviden Está claro Se puso la gorra Se está quejando de la mujer Venga, 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 venga Bueno Todos siempre estaban en el baño Bueno, todos seguían en el baño Claro, vamos, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Y si está lo mismo acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? No, 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 no ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¡Mira, mi cerebro! Bueno, vamos Mira, mira esto, mira esto ¡Sumir! ¡Ah, me levanta los brazos! ¿Si te caes? ¿Si levanta los brazos? Sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Hola, yo! ¡Hola! 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 ¡Ay, no se ve nada! ¡Ahora vamos a nada, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Mati! ¡Hola! ¡Hola! La JDC es la mejor pivota del curso ¿Qué dices? ¿Yo te abrimo un chico? ¡Las tres en punto! ¿Qué dices de la JDC con un poco de música? ¿Qué te parece? ¿A vos no me dice? ¿Qué pasa? ¿Qué me parece? Bueno, no, te pido despedida Este vlog no hace mucho tiempo Pero bueno, gracias a los que... ¡Ya! ¡Dolo, no, no! ¡Para, para! ¡Vos te ayudaré! Tengo que cantar todas al final ¡Gracias!